Con un recorrido de 14 instituciones educativas no oficiales, inició la Secretaría de Educación en el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas bajo el modelo de alternancia. El Secretario de Educación del Distrito, acompañado por el Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación, realizaron un monitoreo en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad previamente aprobados. Seguimos avanzando en ese retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. A corte de hoy tenemos 14 instituciones educativas, de las cuales una es una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano y 13 instituciones educativas del sector no oficial, que suman alrededor de 1.794 estudiantes y 371 docentes que ya ingresan al modelo de alternancia. Doris Beltrán Joya, Rectora del Liceo Nueva Generación, destacó la visita como una experiencia positiva que permitió verificar el cumplimiento de los protocolos que hicieron posible el retorno bajo el modelo de alternancia de 240 estudiantes. Bueno, nos alegra muchísimo que vengan personas que tienen experiencia en este inicio de la alternancia. Nos han dado muy buenas recomendaciones y al mismo tiempo han valorado el trabajo que el Liceo Nueva Generación viene haciendo para lograr un regreso a clases exitoso y pronto. Nosotros iniciamos el primero de marzo, iniciamos un pilotaje y aún esta semana continuamos con el pilotaje. Iniciamos con todos los grados de preescolar y todos los grados de primaria y secundaria. Se espera que en estas instituciones no oficiales se realice el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en cada centro educativo de la ciudad bajo el modelo de alternancia.